Ya llegó la campanera ¡Eso va para mis amigos! Ya llegó la campanera ¡Va para mis amigos de ti, 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 ti! ¡A Santrín y Colombia! ¡A tu mamá suya tierra! ¡Los saludan! ¡Él que me va a contar! ¡Todo lo gotizo! ¡Eso va para mis amigos de ti, 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 ti! ¡Anda a buscar contigo el sabadero! ¡A mí me toca el campanero! ¡Todo lo gotizo! ¡Dejamos a aquelos! ¡Salió de la y los tracos! ¡Y el trato! ¡El calavera! ¡El chupio! ¡El calavera y tormentoso! ¡El calavera y tormentoso! ¡Ya está mal de cierre! ¡Algatoco y el sacato de herrero! ¡Y ella dice que el dinero se queda! ¡Para ver quién son los guiamberos! ¡Y le aguanten a la campanera! ¡Porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera! ¡Y a los hombres que hagan dejando las cuevas! ¡Y ella quiere bailar por todas las costas de guerrero! ¡Y ella sabe que somos los guiamberos! ¡Y en la costa chica y en la costa grande y la negra! ¡Una rueda de cumbia va a la tripadera! ¡Y en la costa chica y en la costa grande y la negra! ¡La guapa y en la costa grande y la negra! ¡Y la guapa y en la costa grande y la negra! ¡A la luz! ¡Por reves! ¡Vamos a la venera! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!